La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal te ofrece esta práctica de autoindagación. La belleza en la mirada. Para esta práctica vas a necesitar un espejo de mano o bien buscar una estancia donde tengas un espejo y puedas realizar allí la práctica con una silla. Siéntate en una postura que facilite tu práctica de autoindagación. Puede ser en una silla o bien en un zafú o banquito de meditación. Atiende a tu postura. Los pies y las piernas, bien arraigados al suelo que te sostiene. Traza la vertical con tu espalda, firme pero flexible, con los hombros alejados de las orejas. Imagina que de tu coronilla sale un hilo que te ancla hacia el cielo. Recoge ligeramente tu mentón. Tus manos y tus brazos caen y se apoyan en tus piernas, en tu regazo. Cierra suavemente tus ojos. Date cuenta de que ahora estás respirando. Siempre lo haces. Observa cada inhalación y cada exhalación. Observa sin modificar el ritmo de tu respiración. Deja simplemente que suceda de forma natural. Date cuenta de que ahora estás respirando. De que tu postura es arte, es una gran obra de la naturaleza. Si tuvieses que explicar exhaustivamente todo lo que se ha dado para que puedas llegar hasta ahí, no podrías. Date cuenta de que tu respiración es arte, un baile de expansión y contracción que te ancla a la vida. Observa lo que sientes al respirar aquí y ahora. Ahora, toma el espejo o sitúate frente a él despacio si no es de mano. Lleva toda tu atención a tus ojos, a tu mirada. Mantén ahí la atención y siente. Es la ventana de tu alma. Esos ojos que han visto todo. Lo que quisiste ver. Lo que juzgaste como bello. Sin apartar la atención de tu mirada, date cuenta de las imágenes y emociones que brotan. Simplemente atestigua. Mira. No. 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 Los spirits mostly han visto todo lo que pueda wiltом chodzi. Gracias. Ahora, pregúntate, ¿mis gafas de ver la vida están graduadas? ¿Puedo rescatar lo bello de todas esas cosas feas? ¿Puedo ampliar mi mirada y descubrir la belleza que habita en lo cotidiano? No busques la respuesta, no es preciso. Tan solo confía en que formulando la pregunta, la respuesta llegará a su debido tiempo. Ahora, cierra los ojos, respira, inhala y exhala, lenta y profundamente. ¡Gracias! 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 Y ahora para finalizar toma tres respiraciones más profundas alargando ligeramente la exhalación y al sonido del gong moviliza lentamente tu cuerpo. Para abrir tus ojos a tu ritmo. Gracias. 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 Gracias.